Tú eres diferente, no deberías estar aquí, eres un enfermo, no eres igual que los demás, desaparece de este mundo Desaparece, desaparece Siguen los suicidios y siguen las matanzas, todo por gente ignorante que de faltar al respeto no se cansa Desprivatizarle el amor a dos personas del mundo, que derecho tiene la sociedad, ser homosexual no hace daño a nadie, sin embargo la homofobia si es una enfermedad Solo son personas que se aman con locura, mientras homofobia es una palabra muy dura, triste saber que todavía hay gente que la perdura Disculpen si lo digo pero esa es gente inmadura, vive y deja vivir, solo ama y deja amar Rap contra la homofobia, a favor de la libertad, si tan solo se pusieran un momento en sus zapatos, no aguantarían las críticas, mucho menos maltratos Y es que aquí nunca habito hetero, lesbiana o gays, aquí solo hay seres humanos que se aman como gays Porque negarle el amor a dos personas iguales, si somos del mismo mundo no nos llamen anormales Y es que tal vez aprovechan el momento oportuno, critica a la sociedad en pleno siglo XXI ¿Qué les pasa? Critican los colores para que se vuelvan grises, la igualdad es derecho, derecho a hacer rap contra la homofobia, a favor de la libertad Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad, aquí no importan los heteros, ni los homosexuales, homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Rap contra la homofobia, a favor de la libertad Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad, aquí no importan los heteros, ni los homosexuales, homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Veremos la diferencia, igualdad para vivir, ejemplos de amor a seguir, diversidad pa' convivir Mente abierta y esperanza de acabar con los suicidios, de acabar con las matanzas Y es que se espantan de ver a dos personas iguales tomadas de la mano Mientras que en las noticias se encuentran cuerpos descuartizados Y eso les vale, ya lo toman normal, pero ¿qué es lo que le pasa a esta bendita sociedad? Ahora con breve mensaje, para ti que me escuchas Amor es amor, contra todos ellos luchan, tú no eres diferente porque alguien te lo diga Todos somos iguales, ándale y vive tu vida y no te escondas Y es que a veces alguien no entiende razón, es tu vida, no la de ellos, no des ni una explicación Sé que te resultará incómoda la situación, pero piensa en esas cosas buenas de tu relación La contra la homofobia, a favor de la libertad, todos tenemos derecho, que se note esa igualdad Aquí no importan los heteros ni los homosexuales, homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Rock contra la homofobia, a favor de la libertad, todos tenemos derecho, que se note esa igualdad Aquí no importan los heteros ni los homosexuales, homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Es momento de levantar la bandera y no callarse, te lo digo, las cosas mejorarán al afrontarse Sé que no será fácil, pero no debes dejarte que personas crueles de un amor sincero Ellas intenten separarte porque no tienen derecho de privatizarte a amar Mucho menos de quitarte a quien sea tu otra mitad Anda, levanta la cara, ve y ponles en su lugar Demuéstrale que lo de ustedes y es un amor de verdad Que la homosexualidad no hace daño a nadie más Sin embargo la homofobia es así, es una enfermedad Demuéstrale mil cosas, ya les ve la realidad Porque de una forma u otra ya lo tienen que aceptar Y no pierdas el camino, levantate y no te rindas No niegues a tus ojos esa luz que el sol te brinda Si no les gusta verte que miren para otro lado Demuéstrale lo que eres y mantén tu frente a nadie Nosotros la homofobia a favor de la libertad Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad Aquí no importan los heteros ni los homosexuales Homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Rob contra la homofobia, a favor de la libertad Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad Aquí no importan los heteros ni los homosexuales Homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Sí, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad En la que para algunas personas el significado de la palabra homosexual Se aplica como un insulto Pero, ¿qué derecho tienen al privatizarle el amor a estas personas? Ser lesbiana, ser gay, ser bisexual o heterosexual No significa nada, al fin de cuentas todos somos humanos Más im일 y en los extremos No significa tenes love que la hay igualdad Más im일 y en el hospital Más imeee y mi incapacidad Mi capa un tresor Más imie Ochro Más imie missed Más imie� ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video